Es que esta semana, parece paradójicamente, junta el 24 de marzo con el 2 de abril. O sea, el apogeo y la caída de la última dictadura militar. La dictadura más sangrienta que se recuerda en la Argentina y yo diría hasta en Latinoamérica. No me animo a ampliar el horizonte, pero por lo menos en Argentina esto fue así. Y es una semana de debates. Los debates están cintando un poco la vida diaria argentina. Porque el 24 de marzo, no debería serlo, pero bueno, se plantea el debate por una especie de apropiación, yo diría, indebida de los derechos humanos. Es la bandera de los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos, son de todos los argentinos, de todos los ciudadanos, de todos los hombres en realidad. Es un valor universal. Entonces, en esto debemos estar todos juntos y no permitir que nos empiecen a separar con si fueron 30.000, no fueron 30.000. La cifra es lo de menos, no tiene importancia. Acá lo que hay que reivindicar es la vigencia de los derechos humanos y comprometerse a que esto no va a volver a pasar. Y luego, bueno, claro, siguen los debates. Estamos en plenos días, yo diría hasta de campaña, de los debates por el aborto, que los que están a favor, que los que están en contra. Ahí también hay otra apropiación indebida, diría yo. Esta columna se podría llamar la apropiación indebida. Porque hay quien se apropia indebidamente del valor de la vida. ¿Quién puede estar a favor de la muerte? Nadie. Y todos los que están a favor o en contra, ni siquiera del aborto, porque el aborto existe. Estamos hablando de la despenalización del aborto, de la descriminalización del aborto. Entonces, aún los que están a favor o los que están en contra, todos están a favor de la vida. Ahora, el tema es ver en qué condiciones esa vida puede tener lugar, a qué costo, en qué circunstancias y cómo se puede asistir a las madres que están embarazadas y que están en circunstancias difíciles de distinto tipo, ya sea por violaciones, por problemas económicos, por problemas de todo tipo. A veces la madre no es la que quiere abortar, el que quiere que se aborte es la pareja, es el hombre. Porque, bueno, aquí también se mete la iglesia, y digo se mete porque está bien que opine la iglesia, y está bien que opinen los partidos políticos, está bien que opine todo el mundo, pero el problema es cuando tratan de torcer o influenciar las opiniones de otros desde posiciones extremas. Y bueno, seguimos con los debates. Para el tema del 2 de abril, todavía queda una semana, eso lo podemos hablar la semana próxima. Pero también son todos temas que se apropian sectores, arrogándose la opinión o el derecho a opinar por todos. Y no es así, cada uno tiene una parcialidad, la verdad la hacemos entre todos, y bueno, a eso apuntamos. Así que esta es la síntesis de la semana que nos espera, la semana de la apropiación indebida de temas que en realidad son de todos, y que el debate tiene que ser transparente para poder llegar a conclusiones y a resultados positivos para toda la sociedad.